En menos de un minuto usted está enterado, los poderes de Wonder Woman no fueron suficientes para quedarse en la ONU. Iniciativa a Mexicanos Extraordinarios busca inspirar a con nacionales en Estados Unidos. Necesario refrendar convenios con Veracruz para evitar efecto cucaracha en Puebla, dicen empresarios. Muere la cantante de blues, Betsy Pecanins. Tal vez despertaste el deseo, nada más con mirar.